En Estados Unidos está como muy fuerte el asunto de la inclusión. Tienes que cambiar, tú no puedes seguir o no se c***. Tengo un problema con que se les excluya. Los pastores no pueden tener miedo. No me cabe en la cabeza que alguien venga a una iglesia cristiana y no se le hable del mensaje del evangelio. Pastor Juan Carlos. Este es un vil pecador que se va a ir al infierno. Hay un tema muy interesante que nos llegó, bueno, mi hija Amy, que la vez pasada fue Rebeca, mi hija Amy, que también le gusta aportar al programa, que dice que le llegó información de iglesias, ahora que recién pasó lo de la Semana Santa, la Pascua y todo esto, como que algunas iglesias están tratando, por lo menos cuando vienen personas nuevas, de no hablar de la crucifixión, de la resurrección, de no utilizar la frase la sangre de Cristo, como para que estas personas no se sientan como que están en un grupo, o sea, que no los hacen parte, que no se sientan como desplazados por ese tipo de lenguaje, que tal vez sienten algunos, que es muy evangélico, muy de este lado, y entonces tratan de obviar, pero yo no sé si este tipo de lenguaje es o no, no sé si le quieren entrar al tema ya a Jonás, o si lo dejamos para un poquito más adelante, no sé, usted da las directrices. Suénalo ahora, suénalo, suénalo. No sé, no, no, de una vez, como dice el pastor, no, es que el pastor Delgado, aquí en Estados Unidos, verdad, está como muy fuerte el asunto de la inclusión, que me parece muy bien, tenemos que incluir a todos, y tenemos que, verdad, incluir a las diferentes razas, a los diferentes pensamientos. Pero incluirlos a dónde. Los conservadores o la cristiana, no, esa es la que hay que excluirla, esa no hay que incluirla. Pero todo lo demás, que tenga que ver con todo, ya no solo los gays, sino los trans y los otros, y todo lo demás, y todo eso, que yo no tengo problema con que se les excluya, pero como que nos vamos ya a un extremo, ya llevarlo a la iglesia, como tratar de que todos se sientan incluidos, y entonces no mencionar cosas como que no sé por qué se pueden excluir si uno habla de la sangre de Cristo o la crucifixión, por ejemplo. Por favor de la vida. Claro, claro. Tienes razón. Yo, no me cabe en la cabeza que alguien venga a una iglesia cristiana y no se le hable del mensaje del evangelio para que no se ofenda. No vengas, chico. Si hay mil iglesias aquí en este país, Estados Unidos, tú empiezas a predicar una locura bajo una mata y viene un montón de gente tan loco como tú para oírte. Pero si vas a una iglesia cristiana, se supone que el mensaje de Cristo se ha dado y que se ofenda a quien se ofenda. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo llama a cambios y la gente quiere, como tú dices, ser incluida y no le toques ninguna tecla que ellos no quieren que toquen para no tener que cantar tu melodía. Pero están cantando la melodía del diablo sin saberla. Pero es que ¿cómo puede ofender, digamos, este tipo de términos? Porque una cosa es que yo diga, usted es un vil pecador que se va a ir al infierno, está bien que uno trate de utilizar el mensaje ofensivo extremo, pero ya cuando uno dice, bueno, porque para mí esto es una centralidad del Evangelio, Pastor Juan Carlos y todos ustedes, que Cristo murió en la cruz, o sea, no lo podemos tapar, que Él resucitó, por favor, esa es la centralidad del cristianismo, esa es la esencia del cristianismo. Y hablar de la sangre de Cristo, o sea, no sé, Pastor Juan Carlos, ¿cómo es lo que te quita? Y dice que Pablo hubiera seguido esos criterios, ¿verdad? Pablo decía que él se hacía griego a los griegos, romano a los romanos, al que fuera él se acomodaba para transmitir el Evangelio, pero él nunca cambiaba el léxico del Evangelio para que lo entendieran. Y 1 Corintios dice que él sabe que el mensaje de la cruz es tropiezo para los judíos, y el mensaje de la resurrección es locura para los griegos. Pero él cuando fue a Atenas, en Hechos 17, terminó hablando de la resurrección. Él no dijo, no, aquí estos filósofos epicúreos y estoicos y peripatéticos se me van a escandalizar, no les voy a hablar de esto, otro día les hablo, no. Él les habló y les dijo, Dios estableció un día por medio del cual juzgará al mundo a través de Jesucristo que necesitó a los muertos. Y cuando él dijo eso, lo echaron. Entonces, yo sí creo en que uno debe tener un lenguaje para que la gente lo entienda, aunque no sea un lenguaje religioso, pero no puede excluir los mensajes básicos. ¿Cuál es un lenguaje correcto o cuál es un lenguaje, como nos hable de Juanas, inclusivo, exclusivo? No sé, Pastor Orlando, usted que estuvo allá en Oral Roberts, usted que ha pasado por diferentes ministerios, ¿verdad? Y que nos acompaña aquí. O sea, ¿cuál debiera ser un lenguaje que uno diga en la iglesia? Ah, bueno, para que no se sientan excluidos los que vienen por primera vez. Bueno, el mensaje del amor de Dios, porque yo creo que la infracción mayor es que, Super Roger, yo no voy a mencionar quién fue, es una iglesia, es una mega iglesia aquí en Estados Unidos, un pastor muy conocido. Muchos de nosotros cantamos las canciones de esta iglesia que, dicho sea de paso, sí confirman el mensaje de la cruz y el mensaje del Evangelio. Esto ocurre a la luz del día de resurrección, el domingo de resurrección. Este mensaje se emitió por alguien que dijo que la iglesia, para invitar a todo el mundo, no voy a mencionar la cruz, la crucifixión, resurrección. La infracción es que fue el día de resurrección. ¿Cómo vas a invitar a alguien al día de resurrección y no le vas a hablar que es de resurrección? Además de que lo que se mencionó aquí, el mensaje del Evangelio, el omitir esos términos, es evitar el despliegue del poder de Dios. Pablo dice, el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación. Entonces, yo creo, sin embargo, que dentro de la iglesia, esta iglesia continúa predicando el mensaje de salvación de Cristo. Fue el método que quisieron utilizar durante el día de resurrección, el tiempo en el que más personas van a la iglesia aquí en Estados Unidos, además es Navidad, para invitar gente y no ofender. Eso para mí fue, no fue del Espíritu Santo, fue incorrecto, es una infracción, es negar el Evangelio, como bien se ha asimilado aquí y ahora. A tu pregunta, a tu pregunta, Super Roger, es que ellos pudieron haber dicho, ellos pudieron haber hablado de, de cómo la cruz significa el último, el ápice de la demostración del amor de Dios por el ser humano. Hablar de la cruz no es, hablar de la sangre no es sangriento, se podía dar el mensaje que todos damos, que es una demostración extrema, increíble, impresionante, que ningún ser humano por sí solo lo puede hacer, que Dios hizo para con nosotros. Entonces el mensaje está contenido, en la misma cosa que ellos trataron de negar, y yo creo que Dios... Jesús dijo, cuando yo fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. Yo creo que es más inclusivo que hablar de estos aspectos, del amor de Dios, o sea, no sé. Correcto. Lo inclusivo es el amor de Dios. No, yo entiendo, yo creo que, no creo que ya en el mensaje como tal, ellos hayan, este, verdad, ellos hayan no querido mencionar, que Jesucristo dio su vida, y que por esa sangre ha reconciliado. O sea, yo creo que no es en esa parte, creo que era a la hora de la invitación, ¿verdad? Tal vez invitar, mira, vení, va a haber un drama, va a haber un drama, vamos a tomar café después del culto. El culto de una iglesia cristiana, cuyo jurador murió en una cruz, o sea, ¿cómo pueden cambiar eso? ¿No hay manera? O sea, por más que usted quiera, que hable bien a la gente, ¿no se puede? Si entiendo bien, si entiendo bien, si entiendo bien, entonces usted está diciendo que, van a invitar a un amigo, entonces te invito a una reunión, donde vamos a celebrar. Un culto, hijo, a una iglesia, cristiana, donde Cristo murió. Vea, vea, dígame si no es más fácil invitar a un amigo, a una cena, en un restaurante, donde va a dar un concierto, que invitarlo a un culto el domingo. Por favor, entonces, si... Yo no cuyo invitarlo a un concierto, donde hay comida y eso, yo cuyo invito a un culto. Y no van. Y que no vayan. Entonces, habrá campo en el infierno para ir. Pero aquí estamos hablando ya de la iglesia, digamos aquí, en este tema, en este caso específico, estamos hablando ya de una iglesia, entonces está llegando gente nueva a la iglesia, y para que no se sientan excluidos, porque estamos hablando aquí, lenguaje inclusivo, para que no se sientan excluidos, no digan la sangre de Cristo, no digan la crucifixión, no digan... No, no, estás tomándolo mal, si eso fuera está mal, no lo digan a la hora de invitarlo, ya cuando llegaron al culto, les van a caer con el sopapazo de la noticia, que Cristo vertió su sangre, y que por esa sangre nos ha reconciliado con el Padre. Eso es manipulación. Eso es mentir. Eso es manipulación. Conás, conás, aquí el impacto, es el mensaje que suelta el pastor, en invitación, o simple durante el mensaje, que lleva a la persona a hacer cambio, tienes que cambiar, tú no puedes seguir homosexual, tú no puedes seguir robando, no puedes seguir... La gente se acomoda en lo que son, y entonces inclusivo es que Dios me acepta por su amor como soy, y no aceptan el cambio. Entonces molesta... ahí está mi preocupación, ahí está mi preocupación, que ya en el culto el mensaje sea inclusivo, para que nadie se sienta mal, entonces todos vamos para el cielo, porque como ahora, todos los chiquitos, ya no hay primer lugar, el que se sacó el mejor promedio, ya no le dan un cuadro de honor, el cuadro de honor lo tienen todos, el que se quedó como el... para ser inclusivo, ya eso lo llevan a los ridículos, y si lo llevan al cielo, me imagino que es más ridículo todavía. Entonces, si el mensaje es... Entonces la invitación sería, te invitamos a una reunión, donde vamos a hablar del amor de Dios. Aquí en este país, el día de resurrección, nuestro presidente declaró, que era el día de los transgéneros, entonces como el día de resurrección, yo no voy a hablarlo más que nunca. Ese fue circunstancial, ese fue circunstancial, porque cayó 31 de marzo. No, aquí no es circunstancial. El presidente de la república, el presidente de la república. Desafortunado lo que hizo, fue intencional, porque removieron símbolos del cristianismo, de la celebración, para que sea nada más el conejo. Fue intencional, y todos sabemos que aquí en Estados Unidos hay una agenda contra el cristianismo. Pero volviendo atrás, Super Roger, no es nada más el amor, es que era domingo de resurrección. ¿Quién no sabe lo que es Easter en Estados Unidos? No había que cambiarlo. Sí, sabiendo que, por ejemplo, quieren cambiar en la Navidad, que ya no se diga feliz Navidad, sino feliz época, ¿verdad? Happy season, nada más, y entonces en esta época ya tampoco pueden hablar de la cruz, ya mejor seamos más inteligentes. Yo creo que tenemos que ser más bien más intencionales, más intencionales. Los pastores no pueden tener miedo en este momento. Nosotros no podemos estar acobardados. Tenemos que seguir más que nunca declarando que Cristo es rey. Todas estas cosas pasan para inyectar temor en el púlpito. ¡No! 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 ¡No!